Ahí haremos el mínimo común múltiplo de 4 y 7. Con este método, o lo mismo es múltiplo común menor, ¿de acuerdo? Así con este método por separado. Primero el 4, ¿se puede dividir entre 2? Sí, así que entre 2. 4 entre 2 es 2, ahora 2, todavía se puede entre 2 que sale 1. Así, hasta que salga 1. 7 entre 2 no se puede, ni entre 3 ni entre 5, pero sí entre 7. 7 entre 7 a 1. ¿Qué aparece a este lado? 2. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Qué aparece acá? Solo 7. ¿Cuántas veces? Una sola vez. No olvides que si habrían, por ejemplo, acá otros números diferentes a 2, los colocarías separándolos con multiplicación. Ahora, vamos a hallar por acá. Vamos a colocar todas las bases. Las bases son los números que están, digamos así, debajo, ¿de acuerdo? Solo está el 2 y el 7, así que esos van. Todos los que estén se deben colocar una sola vez. Ahora los exponentes. Acá en el 2 vamos a colocar el mayor exponente que tenga 2. Acá solamente hay un 2, así que su propio 2 de exponente. Si hubiera otro 2 por acá, con otro exponente diferente del 2, pondría siempre el mayor acá, ¿de acuerdo? Igual el 7. Acá hay un solo 7, así que ponemos 1. Más ejemplos en las pantallas finales. No lo olvides acá. 2 multiplicado 2 veces. 2 por 2, 4. Cualquier número, la 1 es el mismo número. Y 4 por 7, 28. Respuesta. Ejemplos más diversos y con números diferentes y todo en las pantallas finales. Gracias. 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 Gracias.